Lo anticipábamos en nuestros adelantos, Raúl Colman, uno de los periodistas que viene siguiendo estos temas. Raúl, ¿quién es Mosen Ravani? Bueno, agregado cultural en Argentina, un hombre que de alguna manera era el líder de la comunidad chiita que se aglutinaba en la mezquita de Flores, y después acusado de haber sido de alguna manera el organizador del atentado. Eso es básicamente el hombre. Hay pruebas concretas contra él. Por un lado tengo que decir que la Argentina nunca pudo determinar de dónde salieron los explosivos, quién compró la camioneta, quién le compró la camioneta a Carlos Tejeldín, quién manejó la camioneta, dónde se armó la camioneta con los explosivos, quién entró al país. Entonces, si vos no tenés los que ejecutaron, es un poco difícil encontrar elementos contra el supuesto ideólogo. Entonces, es una prueba muy basada en servicios de inteligencia y por lo tanto débil. Yo creo que hay... ...mues muy fuertes diciendo que a Nisman lo mataron porque no quería saberse la verdad. Bueno, es una declaración política, es un diagnóstico político hecho por un hombre que hace 22 años que no pisa a la Argentina y está a 14.000 kilómetros. Él no dijo a Nisman lo mataron y entraron al departamento de esta manera, aportó alguna prueba de algún tipo, entraron al departamento de esta manera, entraron al edificio de esta manera, esquivaron las cámaras de tal forma, de ese baño y más sin dejar rastros, un baño lleno de sangre, además de no hay huellas, no hay pelea, no hay desorden en ese departamento. O sea, no aporta nada. Además, tardó 20 segundos en pasar de la hipótesis del homicidio a la del suicidio inducido. Que el suicidio inducido significa que yo te diga, si no te mataste voy a matar a tus hijas. Entonces, también tenés que presentar pruebas, cómo se hizo, quién lo dijo, cómo fue. No, no tiene ninguna prueba, es una especulación política, porque es lo que dice Ra entre Irán y Estados Unidos, donde Irán le adjudica a Estados Unidos que dice que Irán es culpable de los atentados en Buenos Aires y también dice que los norteamericanos son culpables de la muerte de Nisman. Es esta guerra entre Irán y Estados Unidos. Gabriela, Pablo, Raúl Colman los está escuchando. Gracias Raúl por estos minutos. A ver, ¿cómo la voz la estás describiendo? Bueno, básicamente porque si hay un momento caliente en la relación entre Estados Unidos e Irán es esta. Ya saben ustedes que estos días es el tema del mundo. Bueno, entonces le echa la culpa a los norteamericanos de lo que pasó en el edificio Le Parc, acá en Puerto Madero, pero desde ya que, bueno, sería a tomar en cuenta, pero está opinando un hombre que, insisto, dejó la Argentina hace 22 años, en 1998. ¿No cree que en algún punto se da en el mismo contexto lo que está pasando la tensión entre Estados Unidos e Irán con la salida, el lanzamiento del documental de la muerte de Nisman en la plataforma tan conocida de streaming? Y eso hace que también todo el mundo esté hablando y haciendo especulaciones sobre lo que se ve allí y sobre lo que realmente pasó. En mi casa, diría, en 2016, y durante cuatro años lo viví bastante de cerca, vino varias veces a mi casa, grabaron varias veces aquí, de manera que lo fui viendo y me parece que no, los tiempos fueron absolutamente naturales, lo que tardó en editarlo, lo que tardó bastante intensa por colocarlo en Netflix. No fue tan fácil todo. No, pero no me refiero al documental, sino a la gente que en este contexto de lo que pasa entre Estados Unidos e Irán, que, digamos, se van tirando mensajes uno al otro, sumado al documental que se estrenó, hace que muchas personas salgan a hablar o a dar su punto de vista. Me refiero más a la gente que al documental. Sí, ustedes piensen lo siguiente. El de la Embajada y el de la AMIA. Por eso Estados Unidos siempre estuvo interesado en echarle la culpa a Irán de los dos atentados en la Argentina. Y Nisman iba mucho a la Embajada de Estados Unidos, algo que se ve en los cables de Wikileaks. O sea, siempre estuvo el interés de acusar a Irán por los atentados de la Argentina. Y por eso no es la pelea entre Estados Unidos e Irán, la Argentina tiene su lugarcito porque una parte importante de la acusación está aquí en Buenos Aires. Raúl, por último, sobre Rabani, hay un pedido de detención por parte de Interpol. ¿Esto es así? Sí, sí, por supuesto. Tiene una orden de captura con alerta roja de Interpol, desde, diría yo, seguro desde 2006, porque en algún momento se anuló, porque cuando cayó el juez Galeano se anuló, pero desde 2006 está vigente, o 2007. Irán considera que toda la acusación... Dicen, esto es una mentira enorme. Entonces, la Argentina no puede juzgarlos en ausencia porque no se juzga en ausencia en la Argentina. No se hizo ni siquiera con los asesinos de la dictadura. Ninguno fue juzgado en ausencia, hubo que traer a Suárez Mason de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es un problema insoluble. Irán no permite la extradición de su gente, Argentina no permite. Por eso se buscó el memorándum. El memorándum fue un intent de control de eso, una comisión internacional de control, y eso la justicia argentina dijo que era inconstitucional. Pero bueno, hay que buscar alternativas para tomar. Se ha hecho tomar indagatorias en terceros países, buscar acuerdos. Todo esto está paralizado desde hace 25 años. Igual que no van a llegar a nada en la causa Nisman, porque no hay ninguna evidencia de homicidio. No pudo determinar ni una sospecha sobre alguien que haya entrado a ese edificio. Así que, las dos causas están muy paralizadas, y esto es más política que hechos. Gracias, Raúl. Un placer. Por favor. ¿Ariel? No, por favor. Sí, no, solamente para agradecerle a Raúl la atención. Le invadimos la casa, sobre todo porque estaba trabajando, estaba cerrando. Para los periodistas que trabajan en la prensa gráfica, este es una hora fatal, hora de cierre. Ustedes. Bien, muchas gracias.